¿Alguna vez te han enviado una fotografía a la cual puedes solamente verla una vez? Pues no te preocupes, este video es para ti. Entonces, en esta ocasión aprenderemos a cómo volver a ver una foto enviada por Instagram. Bueno, para ello, lo primero que tenemos que hacer es dirigirnos a nuestra aplicación. Listo, una vez en nuestro perfil general, nos vamos a dirigir a la parte inferior y vamos a dar un clic en el primer icono, es decir, en la casita de inicio. Ahora nos vamos a dirigir a la parte superior derecha y vamos a dar un clic en el tercer icono. Perfecto. Una vez aquí, pues básicamente ya te vas a dirigir al chat en donde la persona te ha enviado así, como aparece aquí, por ejemplo, la foto instantánea. Entonces, para que tú puedas volver a ver esa imagen, pues simplemente lo que vas a hacer es tomar una captura de esa imagen. Pero para que no le salga la notificación a la otra persona, te recomiendo que desactives los datos. Ya puede ser Wi-Fi o asimismo los datos de tu celular. Entonces, una vez al hacer esto, pues tú vas a poder tomar la captura y también puedes conservar esa fotografía para el momento que tú desees. Listo. Eso sería básicamente todo.